Hola, youtubers. Llevo unos días andando a subir unos vídeos y tal, pero claro, todo cambió a última hora y no pude hacerlo, hablándoos de entrevistas y todo esto. Hace dos días, pues, llevé un currículum a un lugar del centro, justo en Picadilly Circus, y es una juguetería, restaurante de famoseo, en plan... De dinero, de dinero. La droga, dinero. ¿Qué pasa? La droga. Bueno, pues, esto fue a las seis de la tarde aproximadamente, y a las seis y diez, y no estoy exagerando, es totalmente cierto, recibo una llamada cuando estoy entrando en el metro, que me dicen que vuelva porque quieren hablar conmigo en una pequeña entrevista. Ayer hice el trial, como un periodo de... turno de prueba, fueron solo tres horas, que al final sí que me pagan porque hoy he estado currando diez horazas, pero ha sido genial, y mi contrato es lo mejor. Soy safari asistente, como asistente de safari. Bueno, esto no sé si se verá bien. Sí, un poco rudo. Ah, pero es que yo no tengo una mano. Con la otra utilizo el móvil. Vale. Vamos en plan vestir, bueno, el sitio es Rainforest Café. Lo siento si se mueve. Ahora. El sitio se llama Rainforest Café, y este es el uniforme. Es como una camiseta, camisa de aventurero, safariero, como queráis llamarlo. Y nada, estoy a jornada completa, pagan bastante bien, además propinas, etc. Estoy un poco de chico para todo, soy el refuerzo. Hoy han sido diez horazas, pero bueno, la semana van a ser... creo que son treinta y ocho en total, aproximadamente. Y está bastante bien pagado. Ya os digo, en esto de buscar curra aquí en Londres influye mucho la suerte. Y a mí me ha dado de lleno en la boca. Como el de Maren rojo, porque el rojo es rojo bueno. El rojo es bueno para ti, el rojo es bueno para mí. El rojo es bueno para todo. Para todo. Como mi sábana, mi sábana. ¿Veis mi sábana? ¿Veis mi sábana? Mi sábana. ¡Roja! Es roja, no se lo ha visto, pero da igual. Lo dicho, ya tengo mi primer curro aquí en Londres, y por ahora creo que me voy a quedar un tiempo mientras sigo buscando y tal, pero está bastante, bastante bien. De todas formas, mañana voy a ir a una agencia con unos amigos, una agencia de empleo, que es una de las agencias que hay aquí en Londres en la que te buscan trabajo, y en las que, pues, normalmente te cobran algo por entrar en la agencia, pero en este caso no te cobran absolutamente nada por sus servicios hasta que empiezas a trabajar. Cuando empiezas a trabajar, se quedan con una pequeña parte de tu sueldo, y digo pequeña porque mi compañero de aquí abajo, uno de los italianos que vive justo debajo nuestra, está trabajando en un hotel, también un poco de chico para todo, pero en la cocina, y está cobrando a 7 libras la hora, que está bastante bien. A ver, es poco, pero para empezar está bastante bien. De forma que, pues, voy a acompañar a esos chicos a ver si les puedo ayudar también en algo con el tema inglés. Entonces, eso sí, normalmente el tema inglés está, bueno, también hay gente aquí sin tener ni puñetera idea. Un mínimo. Con que tengáis un mínimo de inglés que más o menos podáis comunicaros, sí que podéis encontrar trabajo pronto. Quizá no son los trabajos que podéis imaginaros, o bueno, al revés, son los trabajos que os estáis imaginando, pero es, no es difícil encontrar trabajo sin saber mucho inglés. Así que por hoy, creo que ya es bastante, que ya os he dado la chapa, ya os contaré más cositas que están pasando, que los dos últimos días han sido de... Niños, no, miren, no escuchéis. Han sido dos días puta madre, y ya os iré contando poco a poco. Señores, hasta luego, youtubers.